Hola, bienvenidas a Notas Glamour. Mi nombre es Gloria. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo decorar esta caja para sus fotos o para guardar cosas en el costurero. Yo la voy a utilizar para las fotos. Yo ya les había mostrado estas fotos guardadas en una cajita que tengo donde venían unos sofocillos. Pero acá es donde tengo las fotos antes de empezar a decorarlas. En esta caja las tenía guardadas y dije, ¿por qué no restaurarla? Y le doy todavía mejor presentación a las fotos guardadas en esta caja. Me perdonan la voz pero sigo un poco afónica y agripada. Entonces, bueno, van a necesitar tres hojas de papel para scrapbook. En papelerías grandes lo consiguen fácil. ¿Qué colores que salgan? ¿Cómo identifican ustedes que el color sí sale? Miren, por ejemplo, esa de pájaro la que está estampada. Trae estos otros dos colores dentro de su estampado. Ya con eso fácil me muevo. O sea, sé que hace en juego. Entonces, es una manera fácil de comprar las hojas de papel. Van a necesitar colbón, van a necesitar pintura en acrílico y pintura a base de agua. Ahí una lija. Bueno, voy a proceder a lijar este baúl que yo tenía guardado ahí donde tenía las fotos antes y lo voy a lijar porque cuando lo pintan le ponen como un esmalte por encima. Bueno, lo que quiero es eliminar esa capa de esmalte para que las otras pinturas me puedan pegar. O sea, puedan adherirse al baúl. No lo voy a pintar de una manera muy perfecta. Va a quedarse viendo el café que hay debajo porque necesito que se vea medio vintage, medio viejo, como desgastado. Entonces, no va a ser algo muy, muy pulido. Antes de comenzar a pintar, asegúrese de quitarle las chapolitas, las grapas, todo lo que tenga, las bisagras, porque a mí se me olvidó. Después me acordé y empecé a quitárselas, pero ya después me tocó quitarle pintura, raspar, bueno, en fin. Entonces, ustedes que son más juiciosas, se las quitan antes. Esos son los errores que uno comete a veces de las carreras. Entonces, acá lo que estoy haciendo, echándole una capa de base de agua, de pintura con la que pintan la casa, la normal, a base de agua. ¿Por qué? Porque la madera absorbe mucha pintura. Y si empiezo a trabajar con la pintura acrílica, consume demasiado. Entonces, una capa que se seque y eso se seca como en 15 minutos y ya empiezo a echarle la pintura acrílica, que yo en mi caso no se la voy a echar blanca, sino beige. Ya acá comienzo a echarle la pintura beige. Miren que la blanca no quedó perfecta y la beige tampoco va a quedar perfecta, porque necesito que se vea ese como desgastado en la madera. Y bueno, empiezo a pintarla del color que yo quiero. Ustedes pueden, depende, si escogen papeles vintage, que son papeles así también como en esas decoraciones, pero con colores beige, como café, como más antiguo, pueden ponerle de base un vino tinto o dejarle la base que tiene el baulcito, si tienen un baulcito, una coquita. Esto también lo pueden hacer con un marco de un cuadro, incluso con un mueble grande, pero tienen que tener cuidado porque ya tiene que jugar uno mucho con eso. No crean que yo ese mueble que ven ahí tan lindo lo pongo para las nuevas novedades, sino que me tocó voy a poder poner la cámara arriba. Acá procedo a empezar a combinar los papeles y a mirar cómo quiero que queden. Miren cómo rasgo el papel, ahí les muestro. Lo cojo en pedazos y lo rasgo así con la mano para que me dé un aspecto como desgastado, de envejecido, de roto, que es lo que quiero. Y en todos hago lo mismo. Y ya empiezo a mirar cuál me queda con cuál. Lo único que tienen que tener cuidado es que con el papel estampado que esté de frente a ustedes, o sea, por donde se abre la caja. Porque de pronto yo pongo los pajaritos al revés y cuando pongo la caja de frente pues me queda al revés. Hay que tener cuidado. Por debajo lo volteo y le voy a echar una capa de colbón. Puede ser colbón normal. Mézclenlo con un poquito de agua para que se les facilite al aplicarlo o con un especial para servilletas. Acá se consigue en Bromartes, se consigue en Todunartes, en muchas partes, no sé si en Panamericano. Bueno, aplíquenlo y también le aplican al baúl y proceden a pegarlo. Es muy, muy fácil. No importa si les suce por el otro lado porque enseguida le vamos a dar una capa por encima que es la que como que va a plastificar todo esto en el baúl. Acá entonces lo voy a empezar a pegar y miren lo que hago. Pegándolo me doy cuenta que lo quiero más pequeño y ya tiene el colbón. Le voy quitando, no hay problema porque el colbón puede ir en toda la superficie del baúlito, no hay ningún inconveniente. Y enseguida yo le voy a echar por encima. Entonces ya hay colbón en el baúl, colbón en el papel por debajo, lo estoy pegando y lo estoy recortando aún más porque lo quiero todavía más, más, más rasgado. Ese es el efecto que yo quiero que dé. Por ahí si escuchan una bollita, es que Mateo me ha interrumpido mil veces, no he podido grabarle la voz a este video. Entonces bueno, ya voy a pegar el otro que miren acá, este es el de los pajaritos. Fíjense muy bien la dirección porque cuando abran la tapa y cuando lo vean de frente, que los pajaros o la imagen que tengan no les quede al revés porque ahí sería un error muy grave. Entonces mira, aquí le voy a dar la vuelta para que se vea todavía mejor. Cuando ya los tienen pegados, le echan otras dos o tres capas de colbón por encima, sin miedo, sin hambre. Aquí se gasta bastante colbón ese tarrito, prácticamente me lo gasté en el baulito. Y eso es mucho colbón, pues el colbón como rinde. Entre más mojado esté, mucho mejor. Eso se seca y queda muy bien pegado. Y si ven que se les levanta algo, vuelven y le echan. No se preocupen por eso, que como tiene ese efecto de rasgado, si se les dañan un pedacito, eso no hay problema. Por todos los lados de la caja estoy pegando el papel para que cuando la abramos también se vea linda por dentro. Esta cajita tiene dañaditas las bisagras, se las voy a cambiar, pero pues ya hoy no fue. Pero ustedes sí asegúrense que las tenga buenas. Me toca ir a comprarlas y cerquita en una ferretería no hay sino grandes, entonces no las pude cambiar fácil. Mira, aquí rasgo malo, que no me guste, se lo voy quitando. O sea, es una ventaja que uno en el camino puede ir reparando, lo que no. Incluso la tapa de este baúl, miren que en las esquinas está como suelta. Ahorita le pego una puntilla y eso sí no tiene como problema. Ya la vieron ahí, ahí está suelta. Esta no es una caja que compré para el proyecto, es una caja que tenía llena de fotos viejas y como las estoy organizando, pues ya saben. Las que quieran ver cómo organizé las fotos, hay dos videos de organización de estas fotos en mi canal. Miren que quedaron chorreados, que quedó, no importa porque el papel va a cubrir todo eso y porque se va a ver más viejo, queda todavía con un toque más lindo. Y bueno, este es el producto terminado. Aquí está el baulito. Ya le pegué las perillitas de adelante, pues que se las había limpiado después de que las pinté y coloqué las fotos adentro. Miren, estas son fotos decoradas. Esto es un proyectico de scrapbook que tengo en el canal. Por si alguien quiere verlo, por acá le dejo el link. Miren cómo se ve hermoso. Yo lo puse ahí al lado de mi costurero. Si alguna quiere ver el costurero, hay un video en el canal donde muestro cómo guardo telas, cómo hago todo. Ahí lo pueden mirar. Miren cómo queda de hermoso. Y no, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que están en Notas Glamour, que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Un beso. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!